Música Ahí va un corrido de un camarada que le decían el Chucorrey Cuando era joven se entacuchaba todos decían mira ahí va el rey Porque la ropa que se ponía era de seda o de satín Muy arreglado y muy peinado era su orgullo de ser el catrín Por todo el norte lo conocían bailando siempre era el campeón Traía mujeres en todos los barrios y su lawrider de lo mejor Fue el traficante número uno porque a la cárcel nunca cayó Serían los rezos de su madrecita que lo acompañaban en su corazón Se la rifaba siempre en los bailes con las chamacas en el pie Y los chavalos bien aguitados al ver sus chavas con el Chucorrey Nunca faltaba algún celoso que lo esperaba para pelear No se rajaba no era cobarde y les ponía la pompa andar Ya me despido con este verso del camarada el Chucorrey Mientras el diva sigue bailando nunca se olviden del Chucorrey Mientras el diva sigue bailando nunca se olviden del Chucorrey Mientras el diva sigue bailando nunca se olviden del Chucorrey De lo siguiente No se olviden del Chucorrey No se olviden del Chucorrey